Les saluda con muchísimo gusto Marcela Rodríguez Villagrán y les doy la bienvenida a esta nueva edición de su programa En Sintonía con el Consejo. En Sintonía con el Consejo. Necesita saber para que como ciudadano estadounidense emita su voto y comparta su voz, porque su voz tiene poder, su voto tiene poder. Hoy me acompaña el doctor Gilberto Zelaya, quien es portavoz de la Junta Electoral del Condado de Montgomery y también de la Junta Estatal de Maryland. Siempre es un placer, doctor Zelaya, conversar con usted. Bienvenido. Mucho gusto y muchas gracias por la oportunidad. Gracias, doctor Zelaya. Yo sé que son semanas muy ocupadas para usted, muy importantes para nuestro condado y para todo el país. Por favor, comparta con nuestra audiencia qué se debe saber o qué los votantes deben de saber sobre las elecciones generales del 2024 en nuestro estado de Maryland. Bueno, muchísimas gracias. El condado de Montgomery. cantidades de centros de centros de votación anticipada. Si usted se presenta, sea en el condado de Montgomery, porque usted vive acá o otro condado, lleva su licencia de conducir, su permiso de conducir o su identificación de administración de motores, motores y vehículos. Y si no tiene uno de los tres identificaciones estatales estatal, usted puede traer una utilidad, un cobro de utilidades, verdad? De gas, de agua, un estado bancaria o otro documento gubernamental, verdad? Como tal vez el lo que es la el contrato de su alquiler o de su hogar, que tenga su nombre y su dirección domiciliar actual en el condado que usted desea votar. De ahí el juez o el trabajador electoral le va a proporcionar información, la aplicación, los pasos para que se pueda inscribir y en ese mismo día votar. Nuevamente, la temporada anticipada para votar se acerca, que es el jueves 24 de octubre hasta el jueves 31 de octubre, incluyendo el fin de semana de las 7 hasta las 8 de la noche. Y si en caso pasa de su momento ocupado, la última oportunidad será el día de la elección, que es el martes 5 de noviembre entre las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Doctor Celaya, es increíble cómo el tiempo ha pasado volando en noviembre, el 5 de noviembre está ya a la vuelta de la esquina. Como usted nos compartía, el estado de Maryland pues tiene la oportunidad, le brinda a los ciudadanos la oportunidad de registrarse el mismo día que emita su voto. Entonces es importante resaltarlo porque tal vez tenemos personas en nuestro condado o en el estado que ignoran que existe esta posibilidad, que tal vez piensan que ya pasó la fecha de registro, pero aún pueden hacerlo. Entonces queremos llevar este mensaje a cada rincón de nuestro estado de Maryland para que el mayor número de personas, si usted es ciudadano estadounidense, es importante que vaya a las urnas y emita su voto. Doctor Celaya, ¿cuáles son los pasos básicos para registrarse para votar en Maryland? Sí, bueno, primeramente debe tener la edad adecuada para votar, que es 18 años de edad antes o el mismo día de la elección, que es el martes 5 de noviembre. También debe vivir en el estado de Maryland y ser ciudadano estadounidense, sea nacido o naturalizado. De esos tres pautas, es muy información de tenerlos para inscribirse y se puede presentar en una de las urnas el día 5 de noviembre o durante la temporada anticipada del 24 al 31 de octubre. Si en caso usted ya está inscrito y quiere ubicar el centro de votación que le corresponde, usted puede enviar un mensaje de texto con la palabra REVISE, la palabra REVISE al 77788. Y este texto no solamente trabaja en el condado de Montgomery, pero al nivel estatal. Nuevamente, la palabra REVISE al 77788 en las cifras en inglés es la palabra CHECK. Entonces usted puede ubicar exactamente a dónde le corresponde votar y más información. También puede bajar información sobre su papeleta de muestra. Pero otra cosa también que es muy importante, en este momento tenemos como 166 mil votantes en el condado de Montgomery que desean votar una papeleta por correo y no necesariamente en persona. Entonces, en este estado hay tres maneras de votar. Por correo y las dos oportunidades en persona, que es la temporada anticipada y el día de la elección. Si usted tiene un deseo de votar por correo porque pasa su momento ocupado, lo que usted puede hacer es enviar un mensaje de texto con la palabra VPC. VPC, Víctor Pedro Carlos, VPC al 77788, el personal de la Junta Estatal y también de la Junta del Condado de Montgomery, dependiendo de dónde usted vive, va a confirmar que la persona pidiendo esa papeleta por correo está inscrito para votar. Envía esos datos al estado y el estado justamente hace su parte para enviar su papeleta. En este condado tenemos 58 buzones de entrega de papeletas al nivel del condado y al nivel estatal hay más de 200. Entonces, para ubicar el buzón de entrega de papeletas más cercana en su condado, pero específicamente en el condado de Montgomery, usted puede enviar nuevamente un texto muy sencillo con la palabra BUSON, la palabra BUSON más su código postal al 77788, pero ojo, BUSON sin el tilde y de la letra N, un espacio y después su código postal en el condado de Montgomery inicia con el número 2. Entonces, BUSON, o sea, un espacio más su código postal al 777 para ubicar el buzón más cercano de su hogar y o el enlace para ubicar el correo postal más cercano. Y esos buzones, ¿verdad?, de entrega de papeletas están disponibles hasta las 8 de la noche, el día de la elección, que es el martes 5 de noviembre. Muchísimas gracias, doctor Zelaya. Y qué bueno que podemos usar la tecnología, los mensajes de textos a nuestro beneficio para obtener esa información que usted nos está explicando. Y también aprovecho para informarle a nuestra audiencia, si nos está escuchando a través de Radio América y quiere retroceder tal vez a lo que el doctor nos acaba de decir, lo invitamos a que vea esta versión, a esta entrevista en nuestras plataformas digitales. Nos puede encontrar en arroba consejo del condado de Montgomery en Facebook, donde ahí tendrá la entrevista completa para que pueda nuevamente escuchar esta información tan importante y así tenga las herramientas necesarias para que usted, como ciudadano americano, pueda emitir su voto. Y bueno, doctor Zelaya, ¿qué plazos importantes debemos de recordar en torno a las elecciones generales? Ya falta muy poco tiempo, pero ¿cuáles son las fechas claves? Si nos puede nuevamente resumir, por favor, esta información tan valiosa. Sí, las personas que tienen un deseo de votar por correo, nuevamente el plazo para pedir su papeleta por correo es el 29 de octubre. El 29 de octubre es el plazo para pedir su papeleta por correo. Independiente si usted está en el condado de Montgomery o estás en San Miguel, El Salvador o Cochebamba o África, nosotros la vamos a enviar donde usted quiere que le enviamos la papeleta, pero ojo, usted necesita enviar de regreso esa papeleta ya con sus selecciones, ¿verdad? Llenándose de burbujitas con plumón, con un buclígrafo. Y también, por favor, ojo, firmen ese juramento de votante, porque sin esa firma no podemos introducir su papeleta en el escrutinio para ser escaneado y contado. Entonces, nuevamente, si usted va a votar por correo, por favor, firme el juramento de votante, no la papeleta, no la boleta, el juramento. Y utiliza los buzones que tenemos a nivel del condado o estatal. Y o si usted está fuera del estado, usted puede utilizar el correo postal. Ya la estampilla está apagada, no se preocupe, simplemente regrese esa papeleta más pronto posible. Y por las dudas, si usted pasa demasiado ocupado y se le fue la onda y usted dice, aquí tengo la papeleta, asegúrese que usted lleva esa papeleta, ¿verdad? El sobre a su correo postal, sea local o internacional, y que el oficial le ponga el más taseos del 5 de noviembre. Preferible antes para que le dé un poco de tiempo para que llegue aquí a la junta electoral que le corresponde. Pero 5 de noviembre, si usted utiliza, por ejemplo, el buzón de la cuadra en la avenida Georgia Avenue y son las 5 y son las 6 de la tarde, el 5 de noviembre, y usted somete su papeleta en esos buzones azules del correo postal nacional, el problema va a ser que puede ser que el trabajador ya pasó por la mañana a recorrer esas correspondencias de ese buzón de correo postal nacional. Entonces, por esa razón, es muy importante que usted utiliza, si estás en el condado de Montgomery, los buzones oficiales del estado y del condado de Montgomery. Nuevamente, envía un texto con la palabra buzón sin el tilde más su correo postal al 77788. Hoy, de ahí, el otro plazo es la temporada de la votación anticipada que nuevamente es de jueves 24 al jueves 31 de octubre. El condado tiene 14 centros de votación anticipada. A todos los votantes inscritos se le ha enviado su papeleta de muestra que tiene toda la información. Y para que sepan, en el condado de Montgomery todo está completamente bilingüe. Todo es bilingüe, en inglés, en español. Pero por las dudas, durante la temporada de anticipada, ¿verdad? Del 24 al 31 de octubre, usted quiere ubicar el centro de votación anticipada más cercana en el condado de Montgomery. Envía un mensaje de texto con las letras VIA, o sea, Víctor Adán VIA, y su código postal al 77788 para ubicar el centro más cercano. Pero también le va a proporcionar el tiempo de espera, sin que eso haya una fila. Entonces, usted puede ubicar cuál centro le corresponde mejor, menos tiempo para esperar. Y de ahí, la última fecha para presentarse a votar en persona será el martes 5 de noviembre. Martes 5 de noviembre, durante el día de la elección. Y si por las dudas, al postal del papeleta de muestra, aparece su nombre y dónde le corresponde votar el día de la elección. Y si, por las dudas, perdió esa papeleta de muestra, envía un mensaje de texto con la palabra REVISE, la palabra REVISE al 77788 para ubicar el centro que le corresponde. Por cualquier cosa, si en caso hay una inquietud, puede ser que se olvidó la identificación en su casa y no se puede inscribir, o tal vez el juez no la encuentra en la libreta, usted le va a proporcionar una papeleta provisional. Por ley, nosotros no te podemos rechazar su interés de votar, pero hay normas que se necesitan seguir. Y de último, por favor, es importante que usted haga su plan de voto. Hay bastantes fechas, límites, hay plazos, hay mucho de información. Todo está en la página web de la Junta Estatal, en vote.md.gov-vote2024, o en la página web de la Junta Electoral del Condado de Montgomery, en el 777-vote.org. Y de último, si las dudas, necesita hablar con alguien, tenemos personas capacitadas en inglés y en español, son bilingües, y el teléfono aquí es el 240-777-8500, 240-777-8500. Muchísimas gracias, doctor Zelaya. Es importantísimo seguir las instrucciones que usted nos está compartiendo en este día para evitar cualquier dificultad previo a las elecciones del 5 de noviembre. ¿Hay alguna manera, doctor Zelaya, de asegurarnos que nuestro registro esté actualizado y que nuestra papeleta sea contada? Sí, es muy importante. Nuevamente, utilizando el sistema de textos, es muy sencillo. La palabra REVISE al 777-88. Ahí le puede proporcionar el estatus, ¿verdad?, de su pedido para votar por correo local, donde le corresponde votar el día de la elección, información sobre los procedimientos electorales. Y también todo está en nuestra página web, que es el 777-vote.org. La oficina aquí, el teléfono es el 240-777-8500. Pero ese mensaje de texto es muy sencillo. Ahí está toda la información. Simplemente a mandar ese mensaje de texto, le llega un enlace a su celular, seleccione ese enlace, y ahí en la mano costado, a la derecha, usted puede cambiar de idioma de inglés al español para que le proporcione al sistema toda la información en su idioma natal. Muchísimas gracias, doctor Zelaya. Ahora hablemos un poco sobre el día de las elecciones, ya el 5 de noviembre. ¿A qué horas cierran las urnas? Usted nos mencionó, ¿podemos votar si llegamos a la hora del cierre o hay que estar unos minutos antes de esa hora para poder votar? Sí, cualquier persona que se presenta antes de las 8 de la noche, aunque hay 100 personas en fila, se va a proporcionar la oportunidad de votar. Entonces, ojo, no espera hasta las 8 de salir de su casa, porque la conveniencia va a ser que no va a poder votar si ya llegan a las 8 con un minuto. Entonces, por favor, preséntense antes de las 8 de la noche, el día de la elección, se le va a proporcionar la oportunidad de votar, y también durante la temporada anticipada del 24 al 31 de octubre, si usted se presenta en una urna a las 7.59, si usted se agrega a esa fila, se van a presentar la oportunidad de votar. Entonces, no importa donde sea. El detalle muy importante que quiero compartir, la diferencia entre votar anticipadamente y el día de la elección, como votante, usted puede votar en cualquiera de los 14 centros de votación anticipada en el condado de Montgomery. Durante el día de la elección, la preferencia es que usted se presenta donde le corresponde a través de su dirección domiciliar. Entonces, durante la votación anticipada, si usted vive en Germantown y está visitando Ser Querido en Silver Spring, usted puede votar en el edificio cívico de Silver Spring durante la temporada anticipada. Pero el día de la elección, preferimos que usted se presenta a donde le corresponde. Nuevamente, sale en el costado de su papeleta de muestra o enviando la palabra REVISE al 777-88 o llamando a la Junta Electoral al 240-777-8500. Muchísimas gracias, doctor Zelaya. ¿Qué le puede decir a los que vayan a votar por primera vez en estas elecciones presidenciales? ¿Qué documentos o qué es lo que ellos deben de traer a los recintos electorales? Es muy importante que traigan una identificación estatal de Maryland, licencia de conducir, identificación de Maryland o su permiso de conducir. Dependiendo de la manera que usted se inscrito, se inscribió para votar, puede ser que el juez electoral de la mesa de registro le va a pedir que proporciona su identificación. Si usted ya ha proporcionado su identificación en las primarias o en las elecciones anticipadas en el 2022, no le van a pedir su identificación. Pero es una buena práctica, algo de sentido común, de siempre tener su identificación por cualquier emergencia, usted sabe. Pero el juez electoral le va a pedir si es necesario presentar su identificación o no. Muchísimas gracias. Y antes de concluir, doctor Zelaya, ¿qué mensaje le podría dar a todos que tal vez están indecisos si es que voy a votar o no? Bueno, primeramente es la oportunidad de ejercer su derecho como ciudadano norteamericano, sea nacido o naturalizado. Como le he dicho a mis seres queridos, hasta mi mamá, con ella se hizo naturalizar Google hace años. Esta es su oportunidad de hablar, de que te escuchen. Cada voto es sagrado y se cuenta y tiene validez y tiene peso. Acuérdese que estos son los políticos que hacen las decisiones de nuestra vida y cómo nos afectan el presupuesto, los impuestos, el presupuesto estatal, de la manera como agregan lo que es el presupuesto del condado estatal para los programas de sus hijos en el sistema escolar. Entonces, en realidad, estas son las personas que nos van a representar. Al fin y al cabo, es importante que se presentan. Los políticos saben quiénes se presentan y quiénes no. Entonces, esta es la oportunidad de presentarse, votar, prepararse. Y acuérdese, al fin y al cabo, su voz es su voto. Así es, y votemos o no, el resultado de las elecciones nos va a impactar en nuestras vidas diarias. Entonces, es importante de que si usted que nos escucha en estos momentos es elegible para votar, que lo vote, que vote, que comparta su voz y que lo haga por aquellos que no tienen el privilegio de participar en las elecciones presidenciales. Doctor Celaya, ¿algo adicional que guste compartir antes de despedirnos? No, acuérdese nuevamente que en este país, en este condado, en este estado, hay tres maneras de votar, por correo y hay dos opciones en persona durante la temporada anticipada y el día de la elección. Si usted tiene su papeleta por correo, por favor, envía esa papeleta de regreso a su junta local que le corresponde o aquí en el condado. Nuevamente, el buzón más cercano para ubicarlo, mensaje de texto, la palabra buzón sin el tilde y su código postal al 77788. La temporada anticipada es del 24 al 31 de octubre, incluyendo el fin de semana, 14 centros en el condado de Montgomery. Usted puede votar en cualquiera de los 14 centros que lo ubica y que le facilita el proceso. Y la última oportunidad será el martes 5 de noviembre, el día de la elección. Entonces, por favor, haga su plan de voto. Su voz es su voto. Muchísimas gracias, doctor Celaya. Agradezco su tiempo y todo lo que está haciendo para informar a nuestra comunidad para que el mayor número de personas hagan acto de presencia y emitan su voto. Los mejores deseos, doctor Celaya, y esperamos tenerlos en otra edición muy próxima en Sintonía. Igualmente. Abrazos a todos. Llegó el mes de octubre y consigo nuestra entrevista mensual con nuestra concejal del Distrito 6, la concejal Nathalie Fanny González, con quien es un placer siempre conversar. Bienvenida. Mil gracias por la invitación. Concejal, y bueno, en esta ocasión tenemos dos puntos muy importantes que nos gustaría destacar. Las viviendas asequibles, número uno. Y número dos, el uso de los cigarrillos electrónicos. Son temas muy importantes, de mucho interés para nuestra sociedad en general. Pero arranquemos con las viviendas asequibles. El condado está realizando muchos esfuerzos para que exista un mayor inventario de viviendas asequibles y así nuestras familias puedan beneficiarse y permanecer en el condado de Montgomery, que es tan bello y tan diverso, pero que lamentablemente han subido muchísimo los precios en los últimos años. ¿Cuáles son los esfuerzos? Coméntenos, por favor, sobre esto. Mira, básicamente, como has dicho, el condado de Montgomery, pero también al líder de la región, y al líder nacional, seguimos enfrentando una crisis de vivienda donde básicamente no existen suficientes viviendas para todas las familias que están aquí. Esta mañana, precisamente, mi comité de económico tuvimos una presentación sobre los indicativos económicos en el último periodo del condado donde dice que la población ha subido este último año, lo cual es muy bueno. Básicamente, durante la pandemia, más bien la población estaba, que no había subido ni bajado, sino que todo estaba parado, y finalmente ya estamos empezando a ver que está subiendo la población. Es algo positivo, pero eso también presenta retos como comunidad. Es por ende que en el condado de Montgomery estamos haciendo, viendo cómo, aparte de los planes maestros que tenemos y todos los proyectos que ocurren y varios en mi distrito, estamos viendo cómo hacer, incentivar ciertas áreas en condado para que se creen más viviendas, ¿ok? Y hacerlo de manera responsable. Yo, por mi parte, veo que cualquier esfuerzo como condado, como gobierno, que estemos haciendo para incrementar el número de viviendas, tiene que tener un componente de ser a bajos, para ser a bajos recursos, porque la idea no es solamente crear viviendas para aquellas personas que están ganando bastante dinero, sino también de crear viviendas para aquellas familias que están ganando 50, 40 mil dólares al año, de familias jóvenes que aparte de tener la ilusión de comprar su primera casa, lo hacen en momentos donde también están creciendo su familia, lo que quiere decir que tienen hijos en sitios de cuidado infantil que son muy costosos. Yo como mamá te lo puedo decir que cuando mis hijos nacieron, mis hijos tienen apenas un año de diferencia, los dos, estamos pagando casi 3 mil dólares al mes simplemente en tenerlos en un cuidado infantil y lo que en inglés le dicen Early Childhood Education antes de cumplir los 5 años, que es algo importante porque tú quieres que tus hijos estén en sitios donde ellos estén teniendo una buena formación para que cuando lleguen a Kindergarten tengan, ya sepan leer, escribir, pero eso cuesta dinero. Entonces imagínate una familia joven que quiere comprar clases, mismo tiempo está teniendo hijos, ahí se le pone la situación más aguda. Entonces tenemos en el condado un esfuerzo que en inglés le estamos diciendo Attainable Housing, un esfuerzo de crear más viviendas, pero el esfuerzo, el borrador que nos llegó de la Junta de Planificación básicamente se enfoca en la parte de crear más viviendas, pero no se enfoca en la parte de hacerlas más asequibles, de hacerlas más, de hacer un tipo de esfuerzo de que estas viviendas tengan el gobierno participando económicamente o financieramente para que sean más económicos, ¿entiendes? Entonces, el Consejo del Condado va a tener una reunión a finales de octubre, básicamente van a, las personas que trabajan aquí van a dar un resumen de todos los que escuchamos a nivel, en todo el condado, del feedback que se recibió con este borrador que hizo la Junta de Planificación, como la gente, la comunidad puede, tus oyentes pueden recordar, tuvimos un evento en Wheaton hace unas semanas atrás sobre este esfuerzo y fue bilingüe, pero al mismo tiempo hubo reuniones en Silver Spring, en Germantown, en Bethesda, hubo una virtual donde también fue en español, hubo traducción en español, y eso lo hacemos para que nuestra comunidad que no hable inglés, pues sepa lo que está ocurriendo y bueno, se van a agarrar todas las inquietudes, todas las preguntas, todos los comentarios que la gente, yo tanto en inglés como en español, para poder presentarlos en esta reunión que te estoy diciendo que va a haber a finales de octubre en frente del County Council, del Consejo del Condado y ver cuál va a ser el siguiente paso sobre ese esfuerzo de crear más viviendas en sitios donde normalmente o exclusivamente debería decir, se pueden construir casas, una casa que le dicen single family zone en áreas que son para una casa, cómo actualizar eso para que en vez de construir una casa, puedas construir un townhouse o lo que dicen en inglés duplex o puedas construir tres viviendas en una estructura que le dicen en inglés triplex o tres viviendas en una unidad o inclusive cuatro, son cosas muy comunes en D.C., en New York, pero estamos viendo si es posible, si se debería hacer algo así en Montgomery County y te digo todo eso también recordando que hace muchos años atrás este tipo de viviendas cuando hay duplexes eran legales en el Condado de Montgomery, inclusive aquí en Wheaton existen, simplemente que hoy en día no se permiten construirlas, entonces la pregunta es ¿deberíamos dejar que la gente las construya para que no estén haciendo esas mansiones gigantescas que están haciendo hoy en día sino para poder así tener más diversidad de tipo de vivienda o no? Esa es la pregunta entonces la cual se ha explorado en todas estas sesiones que hemos tenido en el Condado y bueno todo eso para decirte que pronto vamos a crear un resumen de las reuniones y ver cuáles son cuál es el paso siguiente en términos de crear una ley para permitirla. Para promover las viviendas asequibles excelente explicación concejal y como usted nos comenta la importancia de la participación de nuestra comunidad el expresar su voz sus sugerencias es muy importante porque el próximo paso que se va a dar en este mes de octubre va a ser una recopilación de lo que nuestra comunidad expresó durante estas sesiones sobre las viviendas asequibles entonces eso es algo maravilloso que sin duda ayudará a muchísimas familias sea cual sea el plan final que llegue porque me imagino de que se encuentran en las primeras fases es algo de que se va a ir moldeando de acorde a las necesidades y la opinión de nuestra comunidad entonces qué bonito saber de que existe este plan en pie que en estos momentos se está estructurando para traer un beneficio a nuestras familias y así puedan obtener ese sueño americano muchos para muchos el comprar una vivienda representa el sueño americano entonces eso es algo fabuloso y muy buenas noticias que nos está compartiendo en este mes usted nos comentó un poco sobre la construcción o la propuesta de la junta de planificación que permitiría las viviendas duplex o tres o cuatro unidades en una misma estructura esto hasta el momento la propuesta incluye que sea en todo el condado o en ciertas áreas la propuesta es en ciertas áreas y eso es como digo la junta de planificación ellos lo que te hacen es un es bien técnico y te acuerdas que yo estaba en esa junta antes es bien técnico y dice bueno esto es lo que está pasando y estas son las sugerencias que les estamos dando el consejo entonces básicamente imagínate un menú de sugerencia entonces ese menú dice todas las áreas en el condado donde ellos dicen que es posible tener este tipo de uso que cambia de vivienda de single family zone que le dicen en inglés de zona para solamente construir una casa a que sean múltiples casas ok múltiples viviendas en una estructura entonces ahorita con toda esa información después de hacer todas estas sesiones de escuchar a los residentes el consejo va a tomar ideas de ese menú grande de ideas que hizo la junta de planificación y ahí tomar cuáles nos parece que tiene sentido en esta época en este momento y cuáles no yo por lo menos que algo que yo he dicho ya le he comentado a muchos colegas y lo he dicho en el público es que para mí es importante hacer este tipo de viviendas que son múltiples viviendas en una estructura para mí es importante ubicarla cerca de sistemas públicos de transporte imagínate el metro cerca de estaciones de metro cerca de las estaciones del purple line la línea morada que están construyendo o inclusive cerca de la ruta de autobuses rápidas que le dicen BRT en inglés Bus Rapid Transit porque nosotros creemos que cuando estás construyendo infraestructura de transporte tú quieres que existan muchas viviendas cerca de esa infraestructura para que más gente se beneficie entonces para mí lo responsable es empezar ahí ¿me entiendes? y y bueno vamos a ver qué dicen mis colegas mis colegas pero yo como ya sabes mi distrito que es el distrito 6 incluye la estación de metro de Forest Land la estación de Wheaton la estación de Glamont y también incluye estoy a una cuadra de la estación de North Petasla y la estación de Trimbrook tengo cinco estaciones de metro básicamente entre los dos lados de la línea roja y sé lo importante de que para que sigamos manteniendo y construyendo y mejorando metro por ejemplo se necesita más gente que lo maneje y para que lo use y para que exista más gente que lo use necesitamos que más gente viva cerca de esta infraestructura de transporte donde el gobierno está invirtiendo miles de millones de dólares entonces esa es la idea que tengo y vamos a ver qué dicen mis colegas pero sí sí te digo que cuando escribamos un zoning text amendment que significa una enmienda a la ley de tierras en español ahí es donde va este tipo de cosas eso va a mi comité de PHP yo estoy en el comité de planificación vivienda y parques cuando escribamos el borrador de esta ley pues obviamente como siempre hago voy a hacer una reunión con la comunidad de mi distrito buscando más ideas comentarios porque estos son cambios muy grandes y se necesita que la comunidad esté informada esto no significa que alguien le va a quitar su casa o que estamos desplazando gente no esto lo que significa es crear más oportunidades que si usted es dueño de una casa cerca de una estación de metro por ejemplo como lo soy yo yo tengo mi casa cerca del metro este si usted es que usted tenga la la oportunidad de que si algún día usted decide remodelar su casa o o o básicamente destruirle construir algo nuevo que en vez de construir una casa que sea una mansión usted diga ok a lo mejor yo no quiero una mansión en mi propiedad yo a lo mejor quiero un duplex dos viviendas en una estructura o tres o cuatro pero para que eso pueda porque usted tenga esa opción hay que permitirlo bajo ley y de eso es que estamos hablando aquí gracias concejal y es importante resaltar para nuestra audiencia que esta es una propuesta que en estos momentos se está analizando no es algo concreto que ya sea ley como la concejal nos está explicando pues a finales del mes de octubre será el próximo paso de ya para comenzar a moldear lo que podría ser la propuesta para promover las viviendas asequibles en el condado de Montgomery y como usted lo dijo a inicios de esta entrevista concejal el aumento en el costo de las viviendas ha incrementado no solamente en este condado sino que es algo que se ve a nivel nacional entonces qué bueno que el condado que está tomando la iniciativa de luchar por los que desean quedarse a vivir en el condado de Montgomery trabajar en el condado de Montgomery y formar una familia en el condado de Montgomery porque es un condado maravilloso muy diverso y lo tiene tiene de todo y eso es lo que atrae a muchas personas a este condado y bueno consejal adelante una última cosa para que la gente tenga más perspectiva de lo que estamos hablando Marcela tú sabías que el promedio de precio de una casa en el condado de Montgomery es de 960 mil dólares 900 casi prácticamente un millón de dólares y ese es el promedio entonces quién familia joven no son muchos es una minoría chiquitita que puede pagar ese tipo de dinero entonces estamos esto lo estamos haciendo para crear oportunidad para aquellos que no tienen un millón de dólares ¿me entiendes? entonces eso es lo que nos estamos enfrentando y por eso que estamos haciendo esto así es muchísimas gracias consejal algo adicional antes de cambiar a nuestro próximo tema perfecto bueno y otro tema también muy importante es la salud de los jóvenes me refiero al uso de los cigarrillos electrónicos que ha sido algo que una problemática que en los últimos años también nos ha afectado solamente al condado Montgomery es algo que se ve a nivel nacional y hace unos días se han tomado medidas para que en el condado se puedan compartir este uso de cigarrillos electrónicos quiero que usted nos comparta con nuestra audiencia que nos dé una actualización al respecto mira en inglés en inglés le dicen vaping pero básicamente como dices tú Marcela son los cigarrillos electrónicos que muchos jóvenes lo están usando eso puesto de moda y ellos no se dan cuenta el gran daño a su salud como le están dañando sus pulmones tienen más nicotina que un cigarrillo regular y esto es algo que ha impactado a nivel nacional especialmente en las escuelas donde los chicos van a fumar entonces hubo un caso una compañía que produce estos cigarrillos básicamente hace unos par de años atrás hubo una un lawsuit una una demanda de muchos gobiernos incluyendo el condado Montgomery en contra de la compañía porque ellos no estaban indicando este o educando a la población especialmente a los jóvenes el daño que estos cigarrillos estaban les estaban ocasionando entonces básicamente se ganó esta esta demanda y logramos este en el condado de Montgomery obtener dos millones de dólares por esta por esta demanda y ese dinero va lo probamos en el condado para que fuese a las escuelas y ahorita las escuelas del condado Montgomery van están haciendo un esfuerzo con esos dos millones de dólares que les acabamos de enviar hace unos días y básicamente ese dinero lo van a usar para dos cosas importantes una que es lo que yo pienso que es lo más importante que es la parte educativa de entender que el daño que te estás haciendo al fumar cigarrillos electrónicos esa es una y dos están poniendo herramientas o cámaras especiales que detectan el vapor de estos cigarrillos electrónicos los están poniendo en todas las escuelas secundarias de las escuelas del condado Montgomery el enfoque son las escuelas secundarias y no estoy diciendo que no pasen en middle school pero están pasando la mayoría es en el enfoque ahorita y están poniendo todos esta serie de sensores de humo en los baños y pasillos escaleras cada escuela pues tiene su propio su propia los sitios donde tiene más sentido para ellos hacerlo si está haciendo eso pero como te digo al principio te dije hace un minuto atrás para mí lo más importante es la parte educativa porque el punto no es que el estudiante no fume en el baño de la escuela o en el pasillo el punto es que el estudiante entienda el joven entienda que no debe fumar en ningún sitio incluyendo en su casa o en la cocina o en el parque no lo debe hacer porque si están haciendo un daño terrible es la parte educativa que vamos a usar este dinero las escuelas van a usar como concejal lo único que puede hacer es darle el dinero a la escuela y es ahorita está enfrente de la junta educativa y el personal de las escuelas de ver cómo se usa pero esas son las dos metas como te acabo de explicar y muy buenas noticias esto representa un alivio para muchos padres de familia que tal vez estén preocupados por esta situación y ahora con estos sistemas que se van a instalar próximamente en las escuelas secundarias de MCPS el condado de Montgomery eso ayudaría a combatir a que los estudiantes vayan a las escuelas a estudiar y no a fumar ese vaping que es tan famoso en inglés entre los jóvenes y también es una buena oportunidad para que los padres que nos escuchan en estos momentos hablen con sus hijos conversen sobre los peligros en la salud sobre el uso de los cigarrillos electrónicos y bueno esta demanda que usted nos está comentando que se le hizo a esta compañía también fue por según tengo entendido por falso advertisement que se le dice en inglés por promover información falsa para atraer a personas a que los consuman entonces es algo de que una iniciativa que considero es maravillosa que va a ayudar muchísimo a los jóvenes a protegerlos de la salud y es una buena oportunidad como lo mencionaba para que nuestros padres tomen en tiempo un minuto para hablar con sus hijos sobre las consecuencias de esto porque tal vez fuman no ven las consecuencias en el momento pero en un futuro verán graves consecuencias en su salud y es lo que en estos momentos se está intentando evitar proteger a nuestros jóvenes entonces concejal usted nos mencionó que estos sistemas de detección serán implementados en las escuelas secundarias ¿correcto? Exactamente en todas las escuelas secundarias del condado Montgomery Perfecto es una una gran 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 iniciativa y ojalá de que poco a poco en un futuro tal vez podamos ver en las escuelas intermedias algún tipo de sistema de detención ¿algo adicional concejal que nos guste compartir al respecto? No o sea demuestro una vez más de que tanto en la parte ambiental como en la parte de vivienda en la parte de salud estamos haciendo todo lo posible en el condado Montgomery para protegerlos a ustedes protegernos a nuestras familias y bueno estos son el tipo de cosas que estamos haciendo para no solamente hablar y decir que queremos que todo el mundo esté bien sino tomar acción para que eso sea así Así es así es y bueno excelentes noticias la que nos has compartido en esta entrevista de este mes de octubre muchísimas gracias concejal por poner al día nuestra comunidad hispana del condado con todo lo que está sucediendo y los puntos más relevantes en este mes muchísimas gracias Gracias a ti Marcela chau a todos Continuamos con su programa en sintonía con el consejo y ahora con información para todas las familias con hijos en las escuelas públicas del condado de Montgomery es muy importante que estén al día de la información más relevante y más importante que tendrá un impacto en los estudios académicos de sus hijos Para más detalles de una encuesta muy importante nos acompaña el día de hoy mi queridísima Edith Lozada quien es portavoz de las escuelas públicas a quien le damos la bienvenida Gracias Marcela saludos a todas nuestras hermosas familias del condado de Montgomery y hoy el tema es bien claro no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy Me encanta esa frase y qué mejor manera que arrancar esta entrevista Edith con eso porque lo que tú nos vas a compartir el día de hoy va a impactar a futuro el tiempo pasa volando pero en un futuro pronto a nuestros estudiantes y quiero que por favor nos cuentes todos los detalles de la encuesta de los próximos calendarios escolares Mil gracias Marcela por hacer este tiempo para nosotros pues mira esto es bien sencillo necesitamos las voces latinas que estén presentes porque tenemos una encuesta del calendario escolar pero es para los calendarios escolares 2025-2026 estamos hablando de algo bien a futuro pero que se decide ahora y por qué es tan importante que ustedes compartan sus opiniones ahora porque los cambios que se van a hacer al calendario escolar pueden impactar sus días de trabajo su tiempo con su hijo o hija que está en la escuela y entonces necesitamos saber qué funciona mejor para ustedes para empezar para dar un ejemplo lo primero que vamos a tener es se propone un cambio en las vacaciones de invierno que sean en vez de mediodía sean dos semanas durante las vacaciones de invierno que pasa que esto puede ser muy beneficioso para algunas familias pero no tan beneficioso para otras verdad algunas dirán me voy de vacaciones dos semanas pero no todas nuestras familias se pueden ir de vacaciones dos semanas verdad Marcela así es y es por ello tan importante que nuestra comunidad latina alce su voz y exprese su compartir su opinión si está de acuerdo o no si no le parece estos cambios que serían para cuando cuando arrancarían de aprobarse pues mira ahora mismo todavía se están recopilando las voces de todas nuestras familias así que es bien importante que ustedes hablen pero ya esto se va a presentar al consejo de educación en las próximas semanas y durante los próximos meses se va a determinar qué va a pasar pero el calendario que estamos hablando específicamente es 2025 al 2026 eso significa que es el próximo ciclo escolar o sea no es de este año el que viene al que estamos decidiendo es bien importante que nos ayuden a tener sus opiniones ahora porque si no hablan ahora y no tenemos ninguna perspectiva latina pues entonces lo que le puede impactar a usted no le va a impactar a otra familia y esa otra familia que decidió votar y poner todos sus comentarios en la encuesta van a conseguir que los días sean a favor de ellos ¿me entiendes? Correcto y como tú bien lo decías este cambio puede beneficiar a algunos sobre todo aquellos que pueden tomarse dos semanas de vacaciones y no puede ser tan beneficioso para otras familias entonces es por ello la importancia de estar involucrados en todo lo que sucede en las escuelas de sus hijos en saber cuáles son los cambios que se están que se están analizando para ser implementados y lo más importante expresar su sentir hacer su voz valer para que así estos cambios de ser aprobados no los tomen por sorpresas es que se les está anunciando con más o menos un año de antelación de que por favor padres de familia corran la voz si usted no sabía sobre esta propuesta y desea obtener más información ¿cómo pueden hacerlo Edith? Pues mira vamos a poner la información de la encuesta aquí en la caja de comentarios por Facebook pero también si usted va a la página de montgomeryschoolsmd.org en la esquinita derecha abajo va a haber una cajita que dice school calendar survey usted presiona ahí pero no se preocupe tenemos la encuesta en español así que ahí usted puede dejar todos sus comentarios y opiniones pero también quiero mencionarles que no solo se trata de las vacaciones de invierno también vamos a hablar de que si empezamos clases antes o después del día del trabajo hasta ahora siempre empezamos antes del día del trabajo pero si las familias dicen mejor empecemos las vacaciones de verano después del día del trabajo eso es algo que se va a tomar en consideración también se está determinando cuáles serían los días de transición de estudiante que son unos días bien específicos en el calendario en que los estudiantes aprenden sobre sus nuevos grados esto es por ejemplo los estudiantes que van de prekinder a kinder de tercero a cuarto sexto grado y noveno que van cambiando esas etapas pues esto es para que las familias se acoplen a estos cambios y aprendan sobre ellos entonces también se determina eso hay muchas opciones pero sí si lo que necesitamos es que hablen ahora porque esto es bien similar al presupuesto escolar ¿verdad? el presupuesto escolar se empieza a decidir antes mucho antes de cuando se presenta se empiezan a tomar determinaciones y se pide la voz de nuestras familias y esto es literalmente lo mismo para determinar el calendario necesitamos voces ahora que van a impactar el próximo año pero sí necesitamos que ustedes se comuniquen ahora y nos dejen saber qué piensan de esos posibles cambios muchísimas gracias Edith sin duda es información muy importante para todos los estudiantes y los padres de familia de MCPS ¿hay alguna fecha límite para participar en esta encuesta? no tiene fecha límite hasta el momento lo que sí es que ya se están presentando las mociones eventualmente se va a presentar frente al consejo y de hecho esta encuesta es la primera porque estamos recopilando las primeras ideas y los primeros pensamientos sobre esto pero ya cuando estén más determinados lo que han dicho las familias va a haber otra encuesta que ya va a ser para finitiquear o finalizar lo que sería el próximo calendario escolar 2025-2026 gracias Edith cuéntanos un poco más sobre esta encuesta cuántas preguntas qué podemos esperar como padres de familia no son tantas preguntas lo más que le puede tomar son cinco minutos de su tiempo si hay pequeñas imágenes de calendarios de cómo se vería el calendario escolar también pregunta qué le favorece a usted si le favorece ciertos días libres si no no tengo el número específico de cuántas son pero sé que no es tan largo porque se hizo bastante corto para que las familias tuvieran tiempo de mirarlo y que no les robara tanto de su tiempo privado ¿verdad? muy práctico y va directo al punto cinco minutos nada más es el estimado de lo que le va a llevar contestar esta encuesta que está disponible en nuestro idioma español eso es lo maravilloso de las escuelas del distrito de MCPS que tienen recursos en muchísimos idiomas algo adicional Edith que gustes compartir con nuestros padres de familia pues ya que estamos hablando del éxito académico sí me gustaría invitar a todas las familias a que estén pendientes a los programas académicos locales y regionales la inscripción para ellos se acaba de abrir y entonces esto realmente es para estudiantes que están en escuelas intermedias en octavo grado específicamente porque ahora tienen la posibilidad de aplicar a los programas académicos pero Marcela yo no sé tú pero cuando yo fui a la escuela yo no podía tomar un programa académico de aviación de mecánica de cocina de hospitalidad o sea las opciones son ilimitadas dime tú Marcela tenías tantas opciones en ese momento no tuve esas opciones me hubiese encantado haberlas tenido entonces para nuestra juventud nuestros jóvenes aprovechen estas oportunidades porque el conocimiento vale oro y les abrirá muchísimas puertas en el futuro pero cuéntanos todos los detalles sobre eso Ede pues mira Marcela querida mía los programas académicos son o sea no puedo comentarte todos los que son porque son demasiados hay hasta biomédico que también ayuda a los estudiantes a comenzar en su carrera de medicina si es que les interesa sea enfermería o todo esto les da la base fundamental para esto y de hecho cuando hablamos de biología es bien gracioso porque muchos estudiantes comienzan a estudiar y piensan que quieren ser médicos o enfermeras y después que trabajan con todas estas cosas de biología sea con abrir un sapito o abrir un cerdito pues dicen no esto no es para mí pero por eso mismo es que están estos programas académicos para que nuestros jóvenes comiencen sus experiencias para saber qué quieren hacer en el futuro y es importante decir que estos programas son gratis usted solo tiene que inscribir a su estudiante para que vaya a la escuela secundaria de su preferencia y conseguir los programas que hay en cada una conste no todos los programas como el de aviación por ejemplo están en todas las escuelas ese solo está en McGruder High School ¿verdad? pero todas las escuelas sí tienen programas y tienen muchas muchas ofertas que dar lo importante es que los estudiantes se inscriban a estos programas antes del primero de noviembre ¿por qué? porque se llenan claro está estos programas son sumamente populares y la realidad es que los estudiantes que tienen más oportunidad de entrar a ellos son los que aplican antes del primero de noviembre así que papá y mamá póngase detrás de su estudiante y dígale es ahora vamos a ver qué tú quieres hacer ¿ok? y por ahí van yo sé que dije que para octavo grado pero también los estudiantes de secundaria digamos 9, 10, 11 también hay programas para ellos disponibles obviamente no son todos los que hay para los de octavo grado que están entrando pero sí hay bastantes programas a los que ellos se pueden inscribir y tienen la misma fecha límite que sería el primero de noviembre Marcela ¿qué me quieres decir? es que me parece tan maravilloso que existan estas oportunidades también es una es una fuente para que los estudiantes exploren y conozcan y decidan si es que se quieren ir por ese camino o tomar rumbos diferentes y que bueno que cada vez se vayan añadiendo nuevas actividades nuevos programas la aviación o sea eso me parece espectacular que a nivel de octavo grado ya estén los estudiantes estudiando y aprendiendo sobre esto imagínate es un tema tan espectacular para mí yo lo veo con una oportunidad grandiosa y no solamente la aviación pero todos los otros que tú nos has presentado entonces son programas que están como parte del currículum de MCPS de los cuales los padres de familia no tienen que pagar no tienen que hacer no tienen que llevarlos a otra institución para que los hagan está al alcance de sus hijos en las escuelas de sus hijos y queremos que nuestra comunidad latina sepa de estos recursos para que se beneficien para que sus hijos puedan aprender y crecer muchísimo el primero de noviembre es cuando tú creo que mencionaste que se cierra la fecha de inscripción así que quedan cuestiones ya casi octubre ya se está yendo y queremos que nuestras familias tomen ventaja y puedan inscribirse para que nuestros hijos pues ellos son el futuro de nuestra sociedad de nuestro condado de Montgomery y esta oportunidad es maravillosa me encanta que nos hayas compartido esta información ¿Edes algo adicional sobre estos programas? Pues recuerden que esto cae bajo el lema de lo que dijimos que iba a hacer hoy nuestra charla entre Marcela y MCPS pues esto es no deje para mañana lo que puede hacer hoy así que para estos estudiantes de octavo grado es sumamente importante que verifiquen en las cuentas de ParentVue hay una área que dice específicamente cuáles programas su estudiante puede aplicar en la próxima escuela o sea en la escuela secundaria que ahí es que van a recibir esas clases así que asegúrense de verificar su ParentVue para estudiantes que están ya en la escuela secundaria es un poquito distinto el trámite tienen que hacer una documentación pero no se preocupen vamos a tener los enlaces en las cajas de comentarios y si usted quiere aprender mucho más sobre este tema los invito a que nos acompañen a nuestra página de MCPS en español en Facebook en donde hace unos días hicimos una sesión de Pregunta al MCPS sobre este tema en específico y fue maravilloso contestar las preguntas de todos los padres y madres que se unieron así que si quiere saber un poquito más de estos programas que se ofrecen como le benefician a usted y todos los enlaces que necesita puede pasar por MCPS en español y va a ver allí ese programita de Pregunta al MCPS que tuvo de lo más bueno excelente ahora en esta era digital todo está en las plataformas sociales yo te felicito Edith porque ustedes cuentan con contenido maravilloso no solamente en Facebook pero también en YouTube en inglés y en español o sea la información está ahí para nuestros padres nuestros padres de familia no se pueden quejar que la información no les llega porque lo tienen allí al alcance de su celular usted solamente busca lo que necesita y ahí le sale es una rapidez y eso nos ayuda a todos nosotros nos facilita a obtener la información instantánea de manera muy rápida realmente es una oportunidad increíble a mí me hubiese encantado poder tomar programas académicos de esa forma realmente hay hasta de televisión Marcela dime que a ti a mí no nos hubiese encantado imagínate es que los niños son tan afortunados acá en MCPS con la riqueza en torno a la educación y a los programas para todas las para todos los gustos hay un poquito de todo así que no nos queda más que incentivar a los jóvenes a que luchen por sus sueños a que están en el momento perfecto para desarrollar su conocimiento intelectual y puedan así ir determinando qué es lo que les gustaría hacer en un futuro y así para que cuando el tiempo pasa volando y cuando sientan sus niños ya van a estar llegando a la universidad padres de familia que nos escuchan en este momento así que nunca es demasiado temprano o demasiado tarde para aprender este es el momento perfecto con todos estos programas académicos que MCPS tiene disponibles para nuestra juventud que es algo realmente maravilloso y que algo que muchos nos hubiese gustado tener cuando nosotros teníamos esas edades pero ahora es la oportunidad para que nuestros jóvenes aprovechen de estas clases de estos recursos tan maravillosos y tan importantes para sus vidas Edith recuérdanos antes de concluir cuáles son tus plataformas sociales de MCPS para que nuestros padres de familia visiten pues no olviden que nuestras plataformas estamos en Facebook X Instagram y YouTube siempre bajo MCPS en español y antes de irme quiero recordarles que siempre inspiren a sus hijos a probar todas estas opciones que hay ¿verdad? voy a compartir una anécdota que si la persona que me la dio se entera que yo la dije se puede pagar conmigo pero una persona muy querida a mí no fui yo con usted entra a la universidad y está dispuesta a estudiar biología y de estudiar biología todo súper bien lleva sus cuatro clases ya la quinta la sexta la séptima a la octava le toca abrir un cerdito hasta ahí llegó biología ahí cambió completamente de estudios y esa es la importancia de explorar para porque en un futuro ¿me entiendes? no perdamos el tiempo en tal vez lo que realmente no sea lo que querramos hacer y aunque me retracto de lo dicho aunque no es tiempo perdido porque todo lo que aprendemos nos ayuda a nosotros a crecer como personas y profesionales pero imagínate ella tuvo que tomar esta persona tuvo que tomar varias materias universitarias que implica tiempo y dinero para después descubrir que no era la carrera que quería que no era lo que le encantaba eso pasa mucho con mucha frecuencia se escuchan casos así pero es algo que ahora puede evitarse gracias a estos programas académicos que está ofreciendo MCPS y siempre es un gusto compartir y conversar contigo Edith y que nos compartas todas estas informaciones que impactan y que ayudan a que nuestros jóvenes alcancen su mayor potencial y cumplan sus sueños y que se desarrollen académicamente que siempre es lo que se tiene en mente que es lo primordial el éxito de los jóvenes muchísimas gracias Edith algo adicional antes de despedirnos no gracias a ti Marcela y gracias siempre al consejo del condado porque siempre tienen este programa que es increíble y brinda un montón de información y por darnos siempre tiempo para compartir con las familias un abrazo para todos un fuerte abrazo y gracias y nos vemos muy pronto en otra edición de En Sintonía y es así como llegamos a la recta final de esta edición muchísimas gracias por habernos acompañado los espero la próxima semana con más información acá en su programa En Sintonía con el consejo del condado de Montgomery hasta la próxima en Sintonía Gracias.